El otro día lo vimos a Peter Alfonso, que en su momento habían tenido como un alejamiento. Habló muy bien de vos, que estaba contento que estabas en Calle Corrientes. ¿Cómo está la relación hoy con él? La relación con Pedro siempre fue impecable. No es que hubo una ruptura, de hecho, repito, seguimos hablando con Paula. Bueno, nos amamos, con Pedro también. No, 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 hubo un alejamiento, pero fue una cuestión laboral de haber trabajado tanto tiempo. Gracias, un placer.